En este momento estamos viendo la ley de la manzana pobrida. Las actitudes se contagian en cualquier equipo, sean buenas o sean malas, y los perjudicará a todos, para bien o para mal. Debe ser necesario de cambiarse, de cambiar a las personas que ponen en riesgo al equipo. Mientras que una persona que induzca a realizar cosas negativas en el equipo, seguramente el equipo comenzará a debilitarse. Todo elemento que no aporta, es mejor que salga, no importando realmente quién sea. En este momento estamos viendo la ley de la brújula. La ley de la brújula dice que el equipo debe saber cuál es el objetivo que buscan. El líder debe darle instrucciones, cuál es la visión que él tiene para que juntos lo logren con los integrantes del equipo. Deben de comunicarse todos, deben de trabajar a sí mismos en la misma dirección. De lo contrario, se caminarán por el camino equivocado. La comunicación será la base en todo buen equipo. Mientras que la comunicación exista y la visión esté aclara en cada uno de sus individuos, la visión será más fácil alcanzarlo. En este momento estamos viendo la ley de la confiabilidad. El trabajo se hace uno con otros. El líder debe buscar que todos trabajen para lograr la meta. Compartir información. No mentirse unos con otros. Cuando los tiempos difíciles llegan, usted quiere contar con sus compañeros. Cualquier mentira que uno de los individuos haga delante del equipo, perjudicará a todo el resto del equipo. Por lo tanto, cada uno de los individuos debe de ser fiel con lo que hace. En este momento estamos viendo la ley del precio. Todo lo que se requiere alcanzar en la vida requerirá pagar de un precio. No todo se logra regalado. Hay un precio que pagar para lo que se necesita. Requerirá tiempo, esfuerzo, incluso requerirá economía. Esfuérzate hasta lograr tus objetivos y la visión del equipo. Y nunca te deas por vencido por nada de lo que se te presente. En este momento estamos observando la ley del nicho. El líder debe de saber la posición en la cual debe de colocar a cada uno de sus jugadores. Cada individuo debe de estar en su lugar correcto para que aporte su mejor fruto en el equipo. Si se coloca a una persona en un lugar equivocado, el individuo se sentirá extraño y no aportará lo mejor de sí e incluso no rendirá en el equipo. En este momento estamos viendo la ley de la cadena. Hay momentos en los cuales habrán personas en nuestro equipo que no tendrán la misma capacidad que todos. Pero mientras que todos seamos un equipo, unos a otros nos vamos a apoyar. Si una persona no funciona bien o es débil en el área que está colocado, afectará la visión que se busca alcanzar. Por lo tanto, todos deben tener la misma fuerza y deben de aportar lo mismo para el equipo. Los fuertes deben de apoyar a los débiles para trabajar de la mejor forma. Trabajo en equipo es apoyarse unos a otros. Trabajo en equipo es que si uno pierde, todos pierden. Que si uno gana, todos ganarán. La mejor fuerza es unir y trabajar todos en equipo. En este momento estamos observando la ley del cuadro completo. Cada integrante del equipo debe de dar lo mejor de sí para lograr la meta que se propone. Cada individuo tendrá una función que desempeñar. No todos los del equipo estarán al frente, pero todos contribuirán para lograr el triunfo. Entre más esfuerzo cada individuo, más será el fruto que va a obtener el equipo. Todo individuo no se debe de rendir hasta alcanzar su función que desempeña en el equipo. En este momento estamos mirando que cuando un equipo trabaja con el mismo objetivo, todos ganan. El premio es compartido. El premio y la victoria es para todos. Eso es trabajo en equipo. En este momento estamos mirando En este momento estamos viendo la ley de la comunicación. Los equipos eficaces tienen compañeros que se comunican constantemente hablando unos con otros. La comunicación incrementa el compromiso y la conexión. En este momento, si alguien entrara y nos ofreciera el puesto, de modo que si usted quiere que su equipo se desempeñe se desempeñe con las mejores personas, debe saber hablar y saber escuchar. La comunicación será lo primordial de un equipo. Mientras que la comunicación exista, será grande será grande el equipo. ¿Cuál es mi pueblo? ¿A quién amamos? ¡A Lisbon! ¿A Lisbon! ¿A Lisbon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!